Un soldado falleció hoy tras combates en el municipio de Fortul. En horas de la mañana de hoy jueves 25 de febrero en la vereda Palo de Agua del municipio de Fortul, la araucatropa del ejército nacional sostuvieron combates con delincuentes al parecer del grupo armador organizado residual estructura décima. En el desarrollo de la operación fue herido el soldado profesional Cristian Camilo Ortiz de 27 años de edad, a quien inmediatamente los enfermeros de combate le brindaron los primeros auxilios. A pesar de los esfuerzos realizados, el uniformado murió. En el mismo hecho resultó herido el soldado profesional Miguel Ángel Ramos, quien fue trasladado al dispensario médico del cantón militar del municipio de Saravena y actualmente se encuentra en recuperación. Esta es la información que da a conocer el comando de la 18ª Brigada Unidad Militar Orgánica del Ejército Nacional. Gracias. 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 Gracias.